Serán seis días en los cuales se estarán depositando a las primeras letras de beneficiarios de la pensión de personas adultas mayores como de la pensión de personas con discapacidad. Sí, en la primera semana de septiembre de este 2024 ya está pronosticado que se hagan los depósitos. Pero usted dirá, bit colosal, pero si me dices que es la primera semana, ¿por qué menciona seis días? Esto es debido a que la Secretaría del Bienestar ya está depositando los sábados. Sí, esto con la intención de agilizar los depósitos y que entre más pronto mejor usted reciba el pago de su pensión. Ahora ponga mucha atención porque los domingos no habrá depósito y muy importante ese calendario que tiene en pantalla es del mes de septiembre. Y algo muy importante que a lo mejor usted no se ha dado cuenta y está dejando pasar es que el día lunes 16 es un día festivo. Por ello está marcado en el calendario de color rojo. Yo le invito a que usted tome un calendario de este 2024 y busque el mes de septiembre y colabore que el lunes 16 es un día festivo. Así de seguro estoy de lo que le informo. Por ello, como puede ver en el calendario, tenemos marcado que del sábado 14 se van a estar depositando en septiembre se van a retomar los depósitos hasta el martes 17 porque 15 de septiembre cae domingo no hay pago y el 16 cae lunes un día hábil pero que es festivo. Por ello, yo le invito, tome un calendario y compruebe lo que yo le informo. Por esto, adulto mayor, persona con discapacidad es que el calendario que yo le comparto es muy diferente a otros calendarios que le están compartiendo en otros canales porque aquí sí tuve yo la decencia de observar muy bien. cómo está compuesto el mes de septiembre y tomé en cuenta todas las reglas y normas que toma la Secretaría del Bienestar para elaborar un calendario. Por ello, le digo, este calendario es el más apegado que va a encontrar por el momento. Ahora, le invito a que en este momento usted me deje un comentario de qué opción de pago prefiere. Opción 1, donde adultos mayores reciben 6 mil pesos, personas con discapacidad 3 mil 100 o la opción 2, donde adultos mayores reciben 12 mil pesos y personas con discapacidad 6 mil 200. Espéreme, en un momento le voy a explicar de dónde salen estas cantidades, pero déjeme aquí abajo en los comentarios. Bit Colosal, yo prefiero la opción 1 o Bit Colosal, yo prefiero la opción 2. Y una vez que me deje el comentario muy importante, déle la manita arriba de me gusta que encuentre aquí abajo, gratis, no le quito ni un solo centavo, pero me ayuda a que su comentario quede aquí en este canal. Yo le dé lectura y recibo una respuesta de mi parte. Bien, entonces, la opción 1 se basa en que si en septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador decide pagar de manera normal septiembre, octubre, sin adelanto, usted adulto mayor va a recibir 6 mil pesos. Usted persona con discapacidad 3 mil 100 pesos. Pago normal. Ahora, la opción 2 se compone en que si el presidente decide aceptar la iniciativa de miles de beneficiarios de que en septiembre es el mes en el cual toca pagar pensión, pero es el mes en el cual toca que él deje la presidencia. Y por todo esto, estos pensionados tienen la iniciativa de que en septiembre se pague todo lo que falta y que está bajo el mandato aún del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los meses de septiembre, octubre y noviembre, diciembre. Los dos bimestres, los últimos que faltan desde 2024. Y antes que usted me diga, Víctor Azar, pero, pero, ¿para qué el pueblo de México exige eso? Por dos razones. Número uno, para que no le quede duda a ninguna mexicana como mexicano que el presidente cumplió con todos los pagos de las pensiones bienestar que están bajo su cargo. Que para que el día de mañana no salga nadie a decir, oigan, el presidente se fue en septiembre y ¿qué creen? Dejó un pago pendiente en noviembre, diciembre. ¿Qué es responsable del presidente? No, no queremos que eso pase, me dicen los pensionados. Y la otra razón por la cual se pide el pago doble es para evitar que la oposición, PRI, PAN, PRD, Xochitl Galvez, Alito Moreno, Marco Cortés y los medios que apoyan a la oposición salgan a decir que el presidente se fue en septiembre de la presidencia, pero incumpliendo su compromiso. Es decir, que le quieran dar la vuelta a la hoja y luego digan que el presidente se fue en septiembre y como ellos tienen dinero y poder, hagan una campaña que diga que el presidente se fue en septiembre dejando un pago pendiente de los programas sociales. Por ello es que el pueblo es quien dice, el presidente se va en septiembre, que se pague todo de una vez que aún está pendiente y que está bajo su mandato. Ya los adultos mayores, las personas con discapacidad, las madres trabajadoras, si esto llegara a suceder, saben que volverían a cobrar hasta enero del dos mil veinticinco. Donde si ya por ejemplo llegara a surgir algún problema con el pago de pensión que va a ser en enero de dos mil veinticinco y que ya van a traer aumento en los programas sociales y algo llegara a suceder por ese mes en el dos mil veinticinco en enero. Pues ya todos sabríamos que no tenemos nada que molestar al presidente Anglo y mucho menos hablar mal de él, porque ya a partir de enero del dos mil veinticinco cualquier problema que surja lo tendríamos que ver con la doctora Claudia Shein. Por ello, aquí es donde llega la famosa frase que tanta fuerza está tomando. Por ello, si al pueblo se le entregan cuentas claras, el pueblo va a seguir creyendo y apoyando el segundo piso de la cuarta transformación. Por ello es que se está dando esta iniciativa. Digo iniciativa porque todavía hay que hacérsela llegar al presidente, porque recuerde que el presidente aún no ha confirmado el pago doble. Por ello es que al ser esto algo que sí se puede hacer, porque cuando los adultos mayores me lo hicieron saber a mí y ellos me preguntaban, Bit Colosal, hay algo que impida que en septiembre se dé un pago doble? Yo les dije no, porque en septiembre toca pagar pensión. Si fuera que este pago doble lo estuvieran pidiendo en octubre, todavía yo dudaría y les diría. Bueno, pues no, no se puede porque en octubre no toca pagar pensión. En octubre toca incorporación. Pero como si se puede, porque en septiembre toca pagar pensión, en septiembre no hay veda electoral, en septiembre no hay elecciones. O sea, tenemos el camino libre para que en septiembre se haga el pago doble con el objetivo de que quede limpio el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador y nadie pueda decir que él se fue dejando un pago pendiente, que por lo cual no cumplió lo que prometió. No, por ello es que el pago doble tiene este objetivo. Dejar bien y claro que Anglo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cumplió con todos y cada uno de los pagos a cargo en su sexenio. Por ello es que se pide el pago doble en septiembre. Por ello, dígame usted qué opina. Le gustaría el pago doble para que así alguien dude que el presidente cumplió, que el presidente Anglo sí cumplió lo que dijo. O me va a decir como algunos que también me dicen Bitcoin, pero es que pues si dan el pago doble, pues yo prefiero mejor la opción uno porque pues si me dan el pago doble en septiembre, ya me adelantan noviembre, diciembre, Bitcoin, pues a lo mejor me lo gasto. Ya luego no tengo pues ni para el pago, ni para los regalos de Navidad, ni para comprar pues la cena. También es válido. Pero es muy importante, recuerde aquí lo importante es que usted vote. ¿Y cómo puede votar? Dejándome su comentario. Pero una vez que me deje su comentario Bitcoin, pues yo no quiero el pago doble. Yo quiero mejor la opción uno para que pues en noviembre me paguen como debe de ser y yo tenga para la cena navideña. O Bitcoin, yo creo que pues está bien la opción dos, porque así pues ayudamos a que el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador quede limpio y a futuro no se manche. Cualquiera de las dos opciones, solo le pido déjeme su comentario y muy importante, denle manita arriba de me gusta al video para que todos los comentarios queden aquí, aquí, anclados en este canal Bitcoin para que yo los pueda leer y les pueda responder. Les mando un abrazo a la distancia. Como siempre es un honor informarle y sobre todo, recuerde, está en BitColosal el medio que informa lo que otros medios ocultan debido a órdenes de sus líderes políticos. Nos vemos en un próximo video. ¡Chaito! ¡Nos vemos! El pueblo de México es mucha pieza. Antes podían engañar porque tenían control casi absoluto de los medios de información, de manipulación, cerrado completamente. Nada más daban a conocer lo que les convenía. Gracias. 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 Gracias.